¡Castillo, amigos, el pueblo está contigo! ¡Castillo, amigos, el pueblo está contigo! Desde las 7 de la mañana llenaron la avenida Abancay para expresar su apoyo al presidente Pedro Castillo y para exigir que el Parlamento le otorgue el voto de confianza al gabinete encabezado por Mirta Vásquez. Nuestros militantes y el pueblo en general, el día de hoy se ha hecho presente para defender al gobierno y para que el Congreso fascista, que no acepta la derrota en las urnas, que no acepta que el pueblo ha decidido el cambio, dé el voto de confianza a este gabinete del pueblo. Estamos aquí porque estamos apoyando al gobierno del profesor Pedro Castillo, un gobierno elegido democráticamente por el pueblo. Además, pidieron el cierre del Congreso, ya que según consideran, solo ve por intereses particulares. Lo que estamos pidiendo es que el Congreso traidor no sirve a los intereses del pueblo peruano, está sirviendo a los intereses de las transnacionales y de un grupo de poder mafioso. Pero ellos no fueron los únicos. En la siguiente cuadra de la avenida Abancay, otro grupo de manifestantes pedía la vacancia del mandatario Pedro Castillo. Este presidente no nos representa, este presidente está acopando todas las instituciones. Tenemos a un abogado que es defensor de la cocaína que se tiene en el BRAE, como es Roberto Barranzuela. Exigieron también que se le niegue el voto de confianza al gabinete de Mirta Vásquez. Es un gabinete fallido, es un gabinete donde está el señor Barranzuela, el señor Gallardo, están ahí, todo ese gabinete de la señora Mirta, la cabeza no debería estar ahí, ellos son traidores a la patria. ¿Cómo pueden darle voto de confianza a un terrorista? Yo hasta ahora no entiendo, no me explico, ¿cómo se le puede dar a un gobernante de este país, a un gobierno, a un señor presidente que es terrorista? Vote de confianza porque cambia su gabinete, cuando su gabinete piensa igual que él. La protesta siguió durante toda la tarde, hasta la culminación del debate en torno al voto de confianza. Buenas tardes.